Este es un 2012 Volkswagen Passat. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Las características incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.